Acuérdense que estuve, estuve lo de los kits, creo que ya se acabaron, no chequen ahí en la página, pero estoy seguro que ya, casi, casi seguro, los kits de las gorras, de estas gorras, con, este, con qué, con las calcomanías y con, con las calcomanías y también con la, y el morralito, y el morralito de Fer Corona, 93, venga, 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 coméntense. Conéctense, déjenme poner una luzita aquí para ver si me puedo ver un poco mejor, a ver si puedo poner esta luz acá, aguanten, ay cabrón, bueno, lo voy a poner acá, ahí, para que me vean un poquito mejor. Bueno, ahí ando, ahí ando, ahí ando, este, muchos saludos a todos, estoy muy contento porque ya salió mi video musical de Provócame, ya se acabó la espera, ya lo pudieron ver, quien no lo haya visto, vayas a mi perfil, o al perfil de Sandra Itzel, o simplemente vayas a mi canal de YouTube, váyanse a YouTube y pónganle, espérense, déjenme pongo algo acá porque se me anda viendo todo, aguanten. Este, vayan a ver el video, quien no lo ha visto, la neta es que me gustó mucho cómo quedó, la gente me ha dicho que le quedó muy padre también. Y aparte, este, yo quiero la mochila y la gorra, no me dejó comprarla, intenta de nuevo, más tarde, no, no, intenta también, intenta de nuevo porque igual y todavía hay. R Puebla, saludos, muchísimas gracias a todos los que han estado compartiendo el video de Provócame. Ahora sí que lo de las vistas está un poquito, ¿cómo les explico? Está un poquito capcioso porque la disquera sube el video de diferentes canales de YouTube, incluso también lo subo yo, entonces todas las vistas se, pues, se dividen entre muchos canales de YouTube. Entonces aquí, pues, yo les voy a pedir que lo vean y que lo reproduzcan desde mi canal de YouTube para que mis vistas sean más, ¿no? Entonces, muchas gracias. Patita Juárez dice, estoy enamorada de ese video de Provócame. Es que quedó buenísimo, ¿no? Parece que estamos en los años como sesentas o setentas ahí de, de, ¿cómo se llama? La niña de Tijuana, ¿cómo estás? Es que tengo un coche nuevo, que ya es la última tecnología, entonces nada más le puse ahí, tiene la opción de, llévame a mi casa, y me lleva a mi casa y yo no voy manejando, como que tiene ya un chofer integrado así, que es un robot. Está muy chingón, se los recomiendo mucho. Miren, me está hablando. Ok, ok, ok. Nadia Alemán, está padre el video. Sí, cuéntenme, ¿les pareció o no? ¿Les pareció el video? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Se me hace difícil agarrar la gorra porque estoy en California. Me parece que ahí se puede agarrar para California porque mi hermano estuvo vendiendo sus libros, cuando sacó su libro y creo que le llegó a, a una chava en Estados Unidos, o a varios. Maribel Camacho, me encanta tu video, muchas gracias. ¿Cuál es su parte favorita? Cuéntenme. Fer, yo pedí la mochila y la gorra y no me mandaron nada al correo. En serio, ahorita lo voy a checar, lo voy a checar. Obvio tu canal, baby, las gemelas, claro que sí, muchas gracias. Grappin74, increíble, tu video, muchísimas gracias. Entonces, el video ya va súper bien y la canción también va súper bien. Es una canción muy pegajosa, está muy buena, estoy muy contento porque escogimos lanzar este tema. Es la primera vez que lanzo un sencillo que no es una canción inédita, es un sencillo que es un cover. Primera vez que lanzo un cover y creo que va a ser una buena idea. Entonces, nada, síganlo compartiendo mucho, síganlo reproduciendo mucho. Verito Zeta, ¿cómo estás? Mariel de la Cruz, Fabi, Nicolás Sánchez, Wendy MX, Blanquis, a mí me encantó, pero dice mi mamá que esperaba más besos. Ah, querían más besos, pero besos con quién, a ver, cuéntenme. Cuéntenme, cuéntenme. Guadalupe Casio, ¿cómo estás? Serendia Larcón. Guadalupe Casio, yo se le envidia, ¿cómo estás? Donde te sigue directamente tú sí la ves. Ah, claro, pues sí, eso está padre esa parte, ¿no? Es más, ahorita cuando acabe el en vivo les voy a subir una galería de fotos que ese día estuvo mi amigo Moy. Moy es un gran fotógrafo, le mando un gran saludo. Él estuvo tomando fotos como detrás de cámaras y son fotos que ni siquiera nos dimos cuenta, muchas de ellas. Y son las mejores fotos, entonces ahorita les voy a subir un post, una publicación con 10 fotos tomadas por Moy. Quiero que me digan cuál es su foto favorita y va a haber tres comentarios. Primer comentario, ¿qué foto les gustó más? Segundo comentario, ¿qué parte del video les gustó más? Y tercer comentario, ¿qué les hubiera gustado que hubiera salido en el video, vale? Pero mientras seguimos aquí en la chorcha, Maricruz Santos Basurto, ¿cómo le digo para comprar un set? ¿Cuál set? Más bien un kit, ¿no? Mis obsesivas de corona, ¿cómo están? Las gemelas, estás bien bueno el video, ¿eh? El video y tú también, muchas gracias. Mafer Oro, Mafer, te mando muchos besos hasta Querétaro, por favor, compartan mucho el video por allá, por todas sus ciudades, con sus amigos. Si tienen grupos en WhatsApp de familia, de amigos, del trabajo, mándenles el link del video de YouTube para que más gente lo vea. Y obviamente, mándenles el link de mi canal de YouTube, por favor. Quiero tener el link, nada más métase al YouTube Fernando Corona y van a ver ahí el que está en mi perfil. Si no, aquí en el perfil del Instagram también lo pueden ver. Ale Bautista, ¿cómo estás? Tierrita, ¿por qué no hacen un dueto tú y reina? Sería genial, deberías pensarlo. Pues mira, por lo menos nos vamos a ver la próxima semana, ya quedamos lunes o martes, vamos a ir a comer y vamos a ver eso. Blanquis, Moyes, un fotógrafo muy chingón. Exactamente, Blanquis, tú sí sabes. Escutia Romero, ¿cómo estás? Pao More 12, buenas noches. Eréndira Darconfer, ¿podrías mandarme saludos en uno de tus videos? Claro que sí, Eréndira, besos. Y Salop, hola, Jocelyn Vivian, saludos hasta Oaxaca, ¿de dónde me escriben? Saludos para Jennifer y Jamie, mis hermosísimas niñas, hermanitas Rivera, las quiero mucho y ya quiero verlas. Compartan mi video, por favor, niñas, no se me hagan, no se me hagan. Así en su Abigail, te amo, yo también, Popotillas, Tapiade, Jocelyn Lee, la niña Tijuana. Que te hubieras encuerado, eso hubiera estado bueno. No me gusta encuerarme, no me gusta encuerarme. Pero ando pensando hacer un calendario para el próximo año. A ver, si hago un calendario para el próximo año, ¿lo comprarían? ¿Sí o no? Voy a hacer una encuesta. Y si sí, lo vamos a ir a empezar a planear. Imperfectas de Fernando Corona Mérida, ¿cómo estás? Claudia Guajardo, saludos. Máfer, ya está, me bloquearon por mandarles spam. Ni modo que nos bloqueen. Popotito se puso celosa. Pues es que, ni modo, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Maday Sánchez, ya lo estoy reproduciendo, exacto. Es más, si tienen computador en su casa, reprodúzcanlo desde la computadora. También, este, reprodúzcanlo desde su celular, reprodúzcanlo desde todos lados, de todos lados, todos lados. Tierra y ta reina, y tú en un dueto sería genial. Imagínate el éxito, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Está muy padre, provócame, oye, ¿qué onda? Faltaron besos. Hubo muchos detrás de cámaras, pero eso no lo voy a decir. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bipolares de Feri Reina, felicidades por tu video, muchas gracias. Rocío Tejada, de Guatemala. Besos hasta Guatemala. Imperfectas de Fernando Corona, Mérida, Lisbeth Hernández. Me faltó el beso del final. No, es que yo no le iba a dar un beso a Sandra Itzel, aunque Sandra Itzel es una gran actriz, y de hecho ya lo hubiera hecho porque es una profesional. A mí me da mucha pena porque es la novia, no, no es la novia, es la esposa de uno de mis mejores amigos, de Adrián Limonte. Entonces ahí sí, yo no me iba a meter, dije, no, 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 no. Mi compadre se puede enojar. ¿Por qué tan guapo en el video y siempre? Muchas gracias. Ahorita quiero que me echen los mismos piropos que me están echando ahorita aquí en el en vivo. Quiero que vayan y me los comenten en el post, en la publicación que vamos a subir ahorita. Teres Sambores. Oye, ¿qué parte? Y la parte donde sale Andrés León. Ah, fíjense, la parte que sale, habíamos grabado una parte que iba a ser al principio del video, pero a la hora de mezclar la verdad es que no quedaba, no compaginaba bien con lo de los sesentas. Entonces como que decidimos que no entrara esa parte, pero vamos a tener esa escena y la vamos a usar para otra cosa, así que no se preocupen, ¿sale? Van a ver lo que va a ser Andrés León y aparte hay sorpresas con Andrés también, que muy pronto no se imaginan lo que va a ser él, que les va a encantar, estoy seguro. Oye, la parte donde... Ah, ya. Ah, desde Acapulco. Nayeli, ¿cómo estás? Hermanitas Rivera, gracias a mi silo. Claro que sí lo compartimos, las quiero mucho. Si estás en pelotas, sí. Hoy nos tocará saludos, besos y soy Nelly. Hola Nelly, ¿cómo estás? Claro que sí te tocan saludos, como siempre. Rosario, conectarse, conectarse. Saludos hasta Jalapa, Veracruz. Soy Elsie. Elsie, hermosa, te quiero mucho. Jimena Cueto, ¿cómo estás, hermosa? Te quiero mucho. Hola, ya lo reproducí, me lo manda... Se lo mandé a mi mamá y a mi suegra. Tú muy bien. Esa es la actitud. Se lo tienen que mandar a todos sus contactos de WhatsApp para que se vea mucho, que tengan muchas compartidas. Saludos hasta Guadalajara. Sorpresas en Guadalajara muy pronto también. Estuvo bueno el video. Estás bien guapo, muchas gracias. Y pelame, Fernando, Katia. Claro que sí, Jocelyn Vivian se lo hace a Oaxaca. Si el calendario es en pelotas, sí te lo compro, ¿qué? Provoca, muy buena canción. Exacto, necesito que la canción se haga súper viral, que se haga un éxito. Ya lo es, ya lo es, ya lo es. Pero ustedes son las que lo van a lograr, que sea un éxito. Que la pidan en las radios, que la pidan en todos lados, que suban muchos videos, que la compartan y todo, ¿no? Has olvidado a tus memeras, mis memes. Memeras, eso me sonó a memelas. Memes pop y rey de corona, las quiero muchísimo. Necesito que me hagan unos memes del video también. Que yo estoy seguro que ya las están empezando a pensar. Están empezando a maquinarlas. Y nuestro saludo, hola Nelly, ¿cómo estás? Ya reproducí, comenté, Ferchi, está muy bueno el video, muchísimas gracias. ¿El Andresito anda aquí o qué? A ver, vamos a ver. Porque todo el mundo está diciendo que Andres, que Andres, que Andres, que Andres. Igual anda por aquí. A ver, déjanme ver quién anda conectado. Pues no lo veo. No veo el Andresito. Según andaba aquí, no lo veo. Esperamos tu calendario con poco ropa. Va a ser el calendario Provócame, imagínense. Si la temática es Provócame, ¿cómo quisieran que hubiera un calendario? A ver. A ver, aguanten, déjenle digo a mi robot que voy a mi casa porque le puse que fuera a otro lado. ¿Para cuándo confirman tu hipopotitos que sigan? Ya no me pregunten cosas. Mi esposo es celoso porque te dije guapo. Dile a tu esposo que no se ponga celoso. Dile, dile, dile que no se ponga celoso. No te canses de ser tan guapo, muchas gracias. Cristi Sánchez, ¿cómo estás? Ana Flores. Bueno, como les dije, ahorita ya les voy a subir estas fotos de mi amigo Moy. Que son unas fotos profesionales muy padres del video de cuando los estuvimos grabando. Aparte de que cuando grabé el video, cuando grabamos el video, fue justamente el día de mi cumpleaños. Entonces la pasamos muy muy bien y creo que fue de buena suerte. Todo el mundo dice que uno debe de trabajar en su cumpleaños, así lo hice yo. Y estamos viendo los frutos. Así que tenemos que llegar a muchas vistas en mi canal de YouTube con el video de Provócame. Así que saliendo de aquí, número uno. Bueno, van a ir a darle like a las fotos que va a subir ahorita. Van a comentarme tres comentarios cada uno, cada una. Para que llegue a más de 600 comentarios el post, la publicación. Y de ahí tienen que correr a YouTube. Ok, en mi perfil, se van a mi perfil de aquí del Instagram y le pican ahí el perfil para que les lleve a ver el video a YouTube. Y lo vuelvan a ver y tengamos más vistos, ¿sale? Pues bueno, las quiero mucho, muchas gracias. Recuerden, son tres comentarios, uno que diga qué parte les gustó más del video. Un piropo y otra cosa que quieran, ¿vale? Las quiero mucho, muchas gracias por su apoyo. Y ahí voy a subir la publicación en tres, dos, uno. Y en...